Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo trabajar la espalda ¿A quién no le gusta tener una espalda enorme, con efecto tres dimensiones? No queremos ver no solamente anchos así de frente, sino que cuando nos veamos de costado que también la espalda tiene una pequeña curva hacia atrás no queremos parecer una hoja de papel cuando nos vemos de costado para crecer de esa forma tenemos que hacer el remo o sea, la máquina con polea que vemos seguido en el gimnasio que estamos sentados, agarramos una polea y tiramos hacia el pecho Hoy les voy a mostrar cómo trabajarlo correctamente porque hay muchos errores en este ejercicio Tengo aquí unas bandas elásticas, voy a acomodar un poquito la cámara para mostrarles Perfecto Con estas bandas elásticas les voy a simular un poco el movimiento lo que vemos normalmente en el gimnasio, cómo la gente entrena este ejercicio Esto es lo que hace la gente Cuando no pueden llegar, ¿qué hacen? Van a poner toda la espalda redonda La forma óptima de hacerlo es con el pecho bien levantado, tiro los hombros hacia atrás y tiro aquí abajo La razón es simple, para mostrarles esto, para explicarles esto Primero de esto voy a sacarme la camiseta Bueno, si miramos las filas musculares de la espalda están todas posicionadas paralelas al piso Entonces, si agarro las bandas elásticas y solamente hago esto Voy a ponerlo así al revés, ahí van a ver No hay movimiento de ninguna fibra muscular Entonces, tirar así No me está trabajando la espalda ni un poquito ¿Qué es lo que tengo que hacer? En vez de tirar así El hombro hacia atrás Y juntar los homópletos en la parte trasera Hacer el movimiento y tirar ahí Apretar atrás Ahí podemos claramente ver que la fibra muscular se contrae y está trabajando Entonces, una vez más la diferencia entre tirar así Que casi no hay movimiento de la espalda Y tirar con los hombros hacia atrás Que va a hacerme trabajar Otro punto importante a considerar en este ejercicio Es de, cuando yo tiro la polea De tirarla aquí abajo Al ombligo ¿Por qué la quiero tirar al ombligo y no más arriba? Si vamos a explicar esto con un poquito de ciencia Para entender cómo funciona un sistema de palancas Vemos que acá el brazo Tengo el punto de rotación Ahí están todos los músculos de la espalda El origen está aquí Y la inserción termina aquí Entonces, mientras más lejos estoy de mi punto de rotación Más tensión voy a poner Entonces Si la misma resistencia la tiro acá No es lo mismo que tirarla acá Ahí pueden ver claramente cómo se contrae la espalda baja Y ahí se relaja Entonces, tirando de esta forma Siempre con el pecho bien levantado Tener una buena curva acá, una lordosis Y no estar con la espalda redondeada Para evitar Lastimarse las vértebras La espalda bien levantada Al principio puedo avanzar un poquito los hombros Pero antes de empezar a tirar Quiero tirar los hombros hacia atrás Y ayuda a flexionar el codo Si lo único que hago es esto Ahí pueden ver cómo El hombro está salido de la posición normal Y no estoy realmente trabajando la espalda Sino que tengo que Tirarlo hacia atrás al mismo tiempo Entonces, forzar con el hombro salido Lo único que voy a hacer Va a perjudicarme el hombro Y con el tiempo voy a tener problemas Dolores Incluso teniendo problemas de hombro No voy a poder trabajar el pectoral Hacer de dominadas Un montón de cosas Por culpa del hombro Entonces, acuérdense Pecho bien levantado Tiene las poleas aquí Y voy a apretar bien fuerte La parte trasera de La parte de los homóplatos Perfecto Bueno Espero que este video les haya sido útil Espero que la próxima vez que vayan al gimnasio Lo pongan en práctica Si les gustan mis videos Pueden suscribirse a mi canal de YouTube Pueden seguirme también en Facebook Frank Fit Voy a poner el nombre abajo Para que puedan identificarlo Y ir a seguirme en Facebook Si no, el Frank Osadu Con Z En YouTube Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!